Tuvimos una segunda reunión allí con el presidente de la ANP y la respuesta fue excelente. Fue excelente porque fue muy clara, muy contundente y muy próxima. El presidente de la ANP nos dijo, no solamente ya culminamos el proceso de adquisición del predio, somos los dueños, la ANP es el dueño de la tierra de un padrón de casi 40 hectáreas que está en la ruta 5 entre la vía férrea y la ruta 5 y la vía férrea. Sino que el decreto está pronto y está para ser firmado por el presidente de la república y apenas se firme, nosotros ya estamos empezando el proceso de instalación. Incluso me dijo, comuníquenle a las empresas de Rivera que vamos a empezar haciendo un llamado para unas obras para construir el cerco perimetral, es una obra importante porque es un cerco olímpico, para hacer toda la parte de caminería interna y de accesos. Y toda la parte para la instalación de energía eléctrica, porque tenemos previsto que se va a dar y se va a dar cuando le pregunto con qué horizonte de tiempo y dos meses yo estimo de que esto está concluido y estamos comenzando el proceso de instalación. Una vez que el proceso de instalación esté pronto, vamos a ir a Rivera, vamos a hacer la presentación y además nos estarán acompañando muchas de las empresas que hoy están operando para la región desde el puerto de Montevideo para que traigan parte de sus negocios a instalarse en el puerto seco de Rivera y como primer objetivo es que todo lo que es la paquetería, como dicen ellos, o sea, todo lo que es la mercadería que requiere distribución en toda la región sur de Brasil y el norte de Uruguay y el este de Argentina se pueda ir instalando en nuestro territorio. Eso sin duda que es una gran oportunidad. Estamos hablando allí de una base de cuántas empresas y qué mano de obra se podría generar. Quizás una pregunta muy, muy larga, pero también qué es lo que seguramente mucha gente hoy se está preguntando y ese lapso de tiempo entre estar pronto e instalar empresas. Sin duda, sin duda, sí. Seguramente yo puedo presumir algunas respuestas, pero no puedo decir con certeza porque no son cuestiones que la vayamos a implementar nosotros ni mucho menos. Pero a ver, en cuanto a las empresas, él me mencionó 5 o 6 empresas que son empresas muy importantes, que son empresas que tienen negocios hoy en la región y que ya le ha dicho el interés de la ANP para que ellos se instalen acá y como que han recibido una devolución favorable. O sea, que son empresas que podrían estar instalándose acá. No solo Lo Braus, que ustedes recordarán que estuvo acá, Lo Braus, que es una empresa de un brasileño, pero es muy importante, sino que habrían otras empresas importantes que estarían instalándose acá.